Sí señor, sigue disfrutando entonces de esta gran velada musical, tres añitos ni más ni menos que de la princesa, así es que por ahí vamos a complacer, vamos a llevar más temas, vamos a llevar más rancheritos, vamos a llevarles esto, eso que traemos para usted, se llama La Mejor Historia y ahí le vamos a pegar un popurrí para que suerte, para que baile, sin antes decir, hasta pronto, dice así. Aunque tú estés muy lejos de mi vida, estoy en tu pensamiento, aunque simulo que no he de extrañarte, me duerme en el fondo de pecho, aunque tal vez no estés tranquila, estoy en tu pensamiento, difícil es adaptarme a una vida sin ti, no de mis sentimientos. Y cómo voy a olvidarte si eres tú, la imagen de mi vida, y cómo vas a olvidarme si soy de ti, el hombre de tu vida, somos la mejor historia, tú para mí, yo para ti. Y cómo voy a olvidarte si eres tú, la imagen de mi vida, y cómo vas a olvidarte si eres tú, la imagen de mi vida, y cómo vas a olvidarte si eres tú. Y cómo vas a olvidarte si eres tú, la imagen de mi vida, y cómo vas a olvidarte si eres tú, la imagen de mi vida, y cómo vas a olvidarme si soy de ti, el hombre de tu vida, Y cómo vas a olvidarte si eres tú, la imagen de mi vida, y cómo vas a olvidarte si eres tú, la imagen de mi vida, y cómo vas a olvidarte si eres tú. Música 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 Cuando ella me dijo que no me quería, cuando ella me dijo que no me quería, por mí como un loco de pena y dolor, Música Yo sé que no me quería, yo sé que no me quería, yo sé que la ingrata, debe encarrogar. Música Música Me puse mi mano, que yo mi futuro, me dijo que no vuelve, no vive sin ti, Música 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 Salió la gitana, tomé mi guitarra y me puse a pistear Y darle las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Ándale, es un tema de la gitanilla, acabamos a medio tramo Pero nos llevamos a otro tema, de los temas de corrido que les traemos para usted Se llama, en el rancho, el cajoncito Y el rancho, el cajoncito, terminaron doce vidas Y a Javier Torres, señores, te amargaron ese día Le pegaron donde duele, dejaron la piel herida Javier Torres, santa herido, y le anda hirviendo la sangre Dicen que sus asesinos, jamás podrá perdonar Porque el oír el cajoncito, le trae recuerdos Los dos creyentes, los dos murinos son muy grandes Si me temía un progranado, y ahí nos veremos después Ya se les volteó el chirrión, ahora va la de al revés Yo no habré de irme primero, ni tampoco irme después ¡Suscríbete al canal!